Hola que tal pinta amigos, en este video les quiero dar un pinta consejo, vamos a limpiar pinceles vamos a ocupar una tela para limpiar los pinceles, un cepillito y nuestro bio 10 vamos a ocupar también agua, entonces lo que voy a hacer es remojar los pinceles en el agua y en el cepillito vamos a agregar el bio 10 entonces tomamos uno de nuestros pinceles y lo voy a ir tallando en el cepillito pero el pincel lo estoy acostando la idea es sacar toda la pintura que está dentro de la cepa quito el exceso del producto y enjuago secamos bien el pincel y este ya quedó vamos a limpiar los otros dos yo te recomiendo que los pinceles los laves siempre después de usarlos espero que este video les sea de mucha utilidad y si quieren más pinta consejos déjenlo en los comentarios cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video ok, bye